Llegamos a Moniquirá. El pasado 16 de octubre, EPS Famisanar hizo presencia en el Parque Santander, ubicado en el municipio de Moniquirá, con la estrategia de la Mesa de Atención Personalizada a los Usuarios Mapu. Durante la jornada, logramos la atención integral de más de 150 solicitudes a los afiliados, tanto rurales como urbanos del municipio. Dentro de las principales actividades, gestionamos la entrega de autorizaciones y medicamentos, abrimos un espacio para vacunación y brindamos capacitación sobre el uso de nuestros canales virtuales como el chat con Camila. Aquí me enseñaron cómo es para entrar por WhatsApp. Muy amablemente una señora cogió mis papeles, me ayudó, me enseñó en el celular para contactarme con Camila para sacar mis autorizaciones y me voy muy feliz porque de una vez me sacó las autorizaciones con el dermatólogo, con el ortopedista. Míos y de mi esposo. Yo soy auxiliar de enfermería, soy de cuidadora a un paciente domiciliario y pues estoy agendándole las citas a hecho. Nos estaban atendiendo en el Hospital Regional de Moniquirá por parte de Famisanar, pero pues hoy no hubo atención allá, sino pues acá en esta sede en el parque. Todos nos han colaborado y nos han despachado lo más pronto posible. En Mapu, resaltamos la importancia de la articulación con los prestadores primarios. El hospital del municipio, los proveedores farmacéuticos y los entes de vigilancia y control, quienes nos acompañaron y garantizaron que la jornada tuviese éxito para la población afiliada. Aumentando así la satisfacción de nuestra gente y el cierre de solicitudes efectivos en tiempo directo e inmediato. En EPS Famisanar, el bienestar de nuestros afiliados es una prioridad. Mucha gente nos quejamos de las EPS, pero en verdad que con Famisanar todo, full. Con Famisanar todo, full.